Inicia la transformación de la Policía Nacional con su instrucción. Desde hace un mes y medio comenzamos tres caminos de transformación institucional de nuestra Policía Nacional. Tres caminos que buscan cumplir un propósito fundamental. Que Colombia tenga en la institución de policía no sólo una tradición histórica que la ha llevado a ser una de las mejores del mundo, sino que cada día avance a tener más, mejores y estándares internacionales en todos sus procesos y procedimientos. El proceso de transformación de la Policía tiene en su primer camino dos piezas legislativas que serán presentadas al Congreso de la República en esta legislatura que buscan fundamentalmente la profesionalización de la carrera de policía buscando certificaciones de competencias. Estos proyectos de ley han sido elaborados en consulta con diferentes organizaciones y adicionalmente serán discutidos ampliamente al interior de los partidos que hacen parte de aquellos que presentan esta iniciativa. Esa pieza legislativa, presidente, incluye las distinciones que tendrán esa nueva categoría de patrulleros, el reconocimiento a sus ascensos con base en tiempo, competencias, formación y adicionalmente señala un ejercicio permanente de actualización y formación en esos cuatro temas principales. Uso de la fuerza, servicios a la ciudadanía, derechos humanos y procedimientos policiales. El segundo elemento de ese camino es la nueva ley del nuevo estatuto disciplinario, un estatuto que permitirá cumplir con todos los estándares internacionales la actualización de las últimas sentencias relacionadas en materia de disciplina y además este permitirá también un seguimiento permanente, sistemático y con transparencia a las quejas de la ciudadanía y a la resolución de las mismas con una rendición de cuentas permanente por parte del inspector general de la policía. Ese camino inicia en esta legislatura y esperamos que convertidas en ley de la república se desarrolle esa actividad. Los otros dos caminos, presidente, serán presentados por el director general de la policía en lo que tiene que ver con el cambio de la estructura y adicionalmente con el nuevo servicio policial y la nueva imagen y mecanismos de identificación. Presidente, comprometidos siempre con la mejor policía, la mejor fuerza pública, con todos los estándares y siempre comprometidos con la ciudadanía.